Bueno, aquí estamos, tan difícil había sido recibir, hemos regresado al almacén y aquí el gerente no trabaja, aquí el gerente no trabaja, aquí están cargando, descargando, todos estos deberían estar conscientes que trabajan a costa de las mujeres bolivianas, de las mujeres embarazadas además. Hermana, ¿por qué cerraron la puerta con candado cuando queríamos venir a consultar con ustedes? Porque obviamente ustedes son un servicio público, ganan un salario de la población y se deben a la población. ¿Por qué cerraron la puerta? Mire, primeramente, buenos días, señora. No sabría, no, yo tengo aquí el cargo de limpieza y estaba limpiando las oficinas, más yo no llevo control de candado ni llave. ¿Quién lo cerró? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué están escondiendo? No, aquí no hay ningún miedo, señora, como usted puede ver, aquí no se oculta. ¿El gerente trabaja acá? No, no trabaja acá. ¿No trabaja? No. ¿O no trabaja acá? No, él no se encontraba aquí, él había salido, estaba en un evento. Recién él ha llegado. Bueno, pero recién él ha llegado. ¿Dónde ha llegado? ¿Dónde está? No se estaba allá afuera en su oficina. Bueno, vamos ahí. A ver. Estas son las, aquí se han cerrado, tienen miedo de que uno les pregunte. ¿Esta es la oficina del gerente? Bueno, esta es pues la vida, ¿no? Bueno, hoy día es día de trabajo, ahí te van a decirle la foto del evito, debe ser un evista. Dos escritorios vacíos, parece que cobija es la maldición de los escritorios vacíos. Son las once y cinco de la mañana. El gerente debería estar acá para escuchar y además haber dado curso para escuchar todas y cada una de las quejas que tienen las mujeres beneficiarios del subsidio. Este es el estado del cajón uno. Un trapo, papeles, un desorden en total. Este es el estado del cajón dos. Este es el estado del cajón tres. Este es el estado del cajón cuatro. Esta gente no gana poco, gana bien. Vamos a ir viendo qué nos encontramos aquí de más o menos interesante. Por supuesto que el gerente no está en su lugar de trabajo. Es indignante. Ernesto Juan Cornero Baca, líder de agencia. Para ponerse grandes sus títulos son mandados a hacer. Pero para trabajar para la gente, nada. Hermano, ¿cuándo viene a trabajar este señor? No, viene siempre, está aquí todo el tiempo. ¿Por qué cerraron con candado para que no podamos entrar? Mire, no sé, no supe. Justo no estaba en ese momento. Estoy instalando, yo soy el técnico del sistema y estoy instalando impresoras, ¿no? Equipo. ¿Y la gente que trabaja aquí? Justo le pedí su espacio para instalar una fotocopiadora. ¿No? Estoy terminando. Un escritorio vacío, otro escritorio vacío, otro escritorio vacío. Se van, se escapan, porque no tienen respuestas. Esta gente ha mandado cerrar las puertas para no dar explicaciones de cómo se está robando a las mujeres. Pero se han olvidado sacar sus letreritos. Mónica, Magalí, Pati, Cutilde. Cutile, técnico administrativo. ¿Dónde estás, Mónica? Es hora de trabajo. ¿Dónde estás? Ese es mi escritorio. Yo soy el del sistema. Ignacio Medrano Vargas, técnico en sistemas. El único que está. ¿Cuánto gana usted? 3.900. 3.900. ¿Usted que es técnico en sistemas, ¿me podría imprimir, por favor, la planilla? No tengo acceso a eso. ¿Cómo no va a tener acceso a la planilla? La parte administrativa es lo que ellos manejan la planilla y todo eso. Les da vergüenza decir cuánto ganan. Esas planillas son públicas. Esas planillas son públicas. ¿Cómo accedió usted a su puesto de trabajo? Por medio de una invitación. ¿Quién le invitó? ¿Se ha sacado la lotería? No, o sea, hubo un concurso, ¿no? Entonces... ¿Usted qué profesión tiene? Ingeniería y sistema. ¿Egresado dónde? Estudié en la Universidad Privada Domingo Sabia. ¿Acá en Covija? No, en Santa Cruz. En Santa Cruz. ¿Y usted es oriundo de Santa Cruz o de Covija? De Santa Cruz, pero ya vivo aquí hace 11 años. ¿Es usted integrante del Movimiento al Socialismo? Este... No, eso pueden verlo, ¿no? En el Tribunal Electoral, ¿no? Pero usted puede decírmelo, yo no voy a ir hasta el Tribunal Electoral para ver si usted es integrante o no. No, justo estoy trabajando, ¿no? Y quiero terminar... Bueno, pero quiero saber, ¿es usted integrante del Movimiento al Socialismo? No puedo responderle nada. ¿Y por qué no puede responder eso? Porque me estoy atrasando. Pero si aquí no está trabajando nadie. Estoy aprovechando, ¿no? Que hay espacio ahorita. Está aprovechando que nadie está trabajando, tiene miedo responder. Esto es lo que hacen, ¿no? Copar los espacios públicos para la gente del partido. Y la gente del partido sabe que está aquí por el favor de un amigo, porque va a las concentraciones o porque aporta al partido, pero no por el servicio que dan. Otra vez, un basurero lleno. Se ve que no les gusta vaciar la basura y limpiar, tener un poco higiénicamente las cosas. Este escritorio lamentable, aquí han dejado el celular. Se ve que la persona que estaba aquí se ha salido corriendo, presa del pánico. Y realmente era muy importante, era muy importante que se escuche las quejas de las mujeres. Porque las mujeres no han venido con quejas menores. Se las trata mal en el supermercado. ¿Cómo se llama el supermercado? Pues tú deberías saber como productor. Ahorita vamos a ver, ¿cuál es el supermercado que atiende al subsidio? Anthony Ross. Hay quejas en el supermercado, sobre el supermercado Anthony Ross de maltrato a las mujeres. Pero yo he visto ese maltrato. Porque si estando nosotras con cámaras, con micrófonos, como invitadas bienvenidas de la Universidad Amazónica de Pando, nos han agarrado a los gritos, han sacado fotos de las mujeres. El maltrato que las mujeres están denunciando es grave. Anthony Ross tiene un contrato que no sabemos cuánto es, queríamos preguntarle. ¿Cuánto saca el supermercado? ¿Cuánto saca el supermercado? De atención a las mujeres. Porque no es gratis. No les dejan escoger, no les dejan opinar, como a clientas con toda la dignidad. Así es subsidio, discriminación. Pero el gerente brilla por su ausencia, no está. Cerraron la puerta, hemos vuelto, son once y diez de la mañana. Once y diez de la mañana. El señor seguro que tiene carnet del partido y por eso no se atreve a decir, a decirlo, porque les da vergüenza, porque les da vergüenza lo que están haciendo con la población. Esta es la administración pública. Yo no tengo nada contra ellos, yo no quiero sus cargos, yo no quiero su partido, yo no quiero su poder. Yo quiero que hagan su trabajo, que atiendan a la gente, que a las mujeres las hubieran escuchado. Todo lo que las mujeres tenían para decir, se contentaron con cerrar con candado. ¿Para qué? Para ocultar que el gerente tampoco estaba a las diez de la mañana. Y que por lo tanto, eso de ir a un evento o de ir a otro evento y ni siquiera están. Este es el candado que usaron para cerrar y punto. Nosotras hemos pedido la billetera móvil para que deje de haber este juego con los productos, deje de haber este manoseo con la canasta familiar. Para que las mujeres bolivianas de Cobija, de Santa Cruz, de Tarija, de Yacuiva, de La Paz, del Alto, de Oruro, tengan su billetera móvil. Puedan ir al supermercado de Mapa y decir, yo quiero lácteos. No, yo quiero harinas. No, yo quiero galletas. Y se reconozca la responsabilidad, la capacidad de cada mujer de elegir. He tenido que deshacerme de las compañeras porque si yo llegaba con ellas, nos iban a volver a cerrar en las narices. Porque me importa mostrar. No vienen ni a trabajar. Ya no decimos que trabajan mal. Toda la gente que hemos encontrado es la gente subalterna. La gente de mando ni está. Ni está. Este ha sido mi servicio a la ciudad de Cobija. Muchísimas gracias. Les espero esta noche en la Universidad Amazónica de Pando para la conferencia despatriarcalización de las universidades públicas. Gracias. 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 Gracias.